Vivimos rodeados de vehículos todo el tiempo. Los vemos tanto en las calles como en películas o en internet, con diferentes formas y características. Lo cierto es que gracias a ellos funciona el mundo, y hasta hay algunas ciudades que tienen más coches personales que casas, por lo que eso te puede dar una idea de la importancia que tienen en nuestras vidas. No sirven para transportarnos al trabajo, a la escuela y a cualquier lugar que quede a una distancia considerable. Sin embargo, si estás pensando en comprar un nuevo modo de transporte, no solo deberías ver los coches convencionales de las marcas más conocidas, especialmente cuando puedes tener uno extraño o único. Muchas compañías han diseñado una gran variedad de vehículos personales que tienen diferentes funciones, que van desde enseñarle a conducir una bicicleta a un niño hasta reducir el tráfico en todo el mundo, y ya se encuentran a la venta para que cualquier persona las adquiera. En este top te mostraré vehículos de transporte personal que puedes usar ahora mismo, pese a que parecen salidos de una película futurista. Es Raider. Este scooter de cuatro ruedas es adecuado para su uso en cualquier superficie natural, ya que es muy robusto y seguro para cualquier pasajero. Este vehículo tiene un diseño más amplio a comparación de otros scooters, y puede superar fácilmente cualquier obstáculo que se cruce en su camino. El hecho de que se pueda plegar también ofrece una gran ventaja para el almacenamiento y el transporte durante el viaje. Al ser motorizado, es obligatorio que solo lo usen personas mayores de edad, ya que puede ser muy peligroso para los niños y adolescentes. El S-Rider funciona de una manera muy silenciosa y eficiente, y es utilizado en distintas áreas, como el suministro de equipos para unidades militares y para el transporte de primeros auxilios y equipos de rescate, aprovechando que puede recorrer cualquier terreno sin presentar ningún tipo de problemas. Kiwano KO-1 Separado de sus competidores con su potente motor eléctrico, control de cuerpo que responde naturalmente y un sistema de frenado suave, el Kiwano tiene mucho éxito en el transporte, demostrando que se puede conducir en todas las condiciones. Al mismo tiempo, este proporciona toda la información sobre su conducción gracias a su pantalla LCD en la parte superior. El hecho de que este vehículo pueda balancearse fácilmente sobre una rueda, proporciona una gran ventaja a la hora de pasar por lugares estrechos. Parece que los ciclistas están muy contentos con este dispositivo, ya que apenas tarda una hora en recargar su batería por completo, y es capaz de recorrer más de 5 kilómetros antes de que ésta se agote nuevamente. Además, puede alcanzar una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Torrot Velocípedo Cargo Esta motocicleta es muy útil para uso personal, ya que es eléctrica, ecológica y muy silenciosa. Se puede programar y controlar con una aplicación de teléfono y tiene una capacidad de carga de 40 kilos en su parte de atrás. Al no ser tan grande, es muy fácil encontrar un espacio de estacionamiento y mucho más seguro a comparación de los demás vehículos que usamos a diario. Gracias a su motor, capaz de desarrollar una potencia de 13 caballos de fuerza, puede alcanzar una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora y puede recorrer más de 10.000 metros antes de que la carga se agote por completo. Este vehículo también es muy útil para aquellos restaurantes que tienen que hacer envíos por la ciudad, ahorrándoles un montón de dinero en combustible. Giro Bike Este es un nuevo modelo de bicicletas dirigido a los niños y tiene el objetivo de deshacerse de la necesidad de estabilizadores, incluso si nunca antes se habían subido a una. Está equipada con un giroscopio inteligente en la rueda delantera, haciendo creer que va mucho más rápido de lo que realmente es. Debido a eso, es más estable que cualquier otra bicicleta, y eso significa que los pequeños que están aprendiendo a andar no se caerán por falta de equilibrio. Esta fue diseñada hace 10 años por dos ingenieros estadounidenses para un concurso, y al convertirse en ganadores, tuvieron la atención de muchas compañías con la idea de hacerla realidad. La carga del giroscopio se realiza a través de un enchufe USB y tarda aproximadamente dos horas en llenarse por completo. Luego de eso tendrás hasta cinco horas de viaje, tiempo más que suficiente para entretener a la mayoría de niños de cinco a ocho años. Envy General Motors comenzó a trabajar en este vehículo totalmente eléctrico y personalizado hace un par de años. Envy es una gama de autos conceptuales que funciona completamente y parecen algo imaginado para una película que trate sobre el futuro. Estos tienen una función capaz de estacionarte automáticamente y una detección de colisión tan inteligente que el conductor apenas tendrá que tocar el volante. En un principio había ideas extravagantes para darle una función de videoconferencia y redes sociales en la pantalla panorámica mientras viajas, pero viene un poco indicado que el conductor no esté atento al recorrido, por lo que decidieron quitarlas. En el pasado ya existieron varios conceptos parecidos, pero ninguno tuvo éxito de ventas, por lo que se espera que este sea diferente. Piaggio MP3 Urban Como se clasifica como un triciclo de motor, no se necesita una licencia de conducir especial para poder usarlo, por lo que un estándar será más que suficiente. La suspensión instalada detrás de las dos ruedas delanteras duplica la estabilidad y la seguridad para el conductor. También cuenta con un mecanismo que bloquea la suspensión cuando está detenido, por lo que el conductor no tendrá que poner los pies en el suelo mientras espera el semáforo en rojo. Conducirlo es muy fácil y muy cómodo, incluso yendo a velocidades bajas. Sin embargo, cuenta con un motor capaz de alcanzar los 112 kilómetros por hora. Debido a su avanzada tecnología, tiene un coste aproximado de 7.500 dólares, por lo que es muy seguro, pero no tan barato. Honda UbiCube Este tiene una apariencia bastante particular, siendo similar a un taburete en lugar de una bicicleta o un automóvil. La idea del UbiCube es que se pueda controlar el movimiento en cualquier dirección, inclinándose de esa manera. Los conductores sólo necesitan cambiar su peso corporal para avanzar o moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, con una velocidad cómoda de 6 kilómetros por hora. Debido a su velocidad reducida, no está pensado para usarse en la vía pública, sino para transportarse dentro de un lugar cerrado, como una oficina o dentro de tu hogar, pese a que sería raro ver a alguien utilizándolo. También se espera que se pueda usar en museos, para que se puedan dar tours mientras los visitantes están sentados. Hanebrink Esta es una de las bicicletas más raras que se venden en la actualidad. El modelo Hanebrink tiene dos ruedas de 20 pulgadas que brindan un área de superficie masiva para poder utilizar sobre arena o nieve, y un motor de 750 vatios que lo hará funcionar a 30 kilómetros por hora sin la necesidad de pedalear. El bajo motor en el centro significa que el peso no está atascado en la rueda delantera o la trasera, sino que está totalmente equilibrado, garantizando estabilidad a la hora de conducir. La estructura es ultra resistente, ya que tiene un marco de aluminio y un manubrio de fibra de carbono. Está a punto de salir a la venta, y se calcula que su precio inicial será de $5.500 dólares. Zapata Fly Ride Este vehículo fue creado por Frankie Zapata, un campeón del jet ski, y tiene como objetivo dar la sensación de volar sobre el agua. Se trata de una moto acuática personal que ofrece una nueva emoción a los entusiastas del vuelo y los vehículos hidro. Tiene un motor de 150 caballos de fuerza y está conectado mediante una manguera a un chorro capaz de elevar a una persona por encima de los 9 metros. Este puede ser controlado por personas de todas las edades y ha sido diseñado utilizando la tecnología de equilibrio especial de la compañía. Gracias a su fácil uso, ha permitido que muchos conductores pasen rápidamente por la fase de aprendizaje y puedan utilizarlo con normalidad en unas pocas horas. Es la mejor opción si eres un amante de las motocicletas de agua, ya que tendrás diversión y emociones aseguradas. El precio de venta de este vehículo es de aproximadamente $11.000 dólares. Hyundai E4U Este vehículo está diseñado solo para uso personal y ofrece la solución a la densidad de tráfico que ocurre en muchas ciudades llenas de vehículos anchos utilizados por una sola persona. Este se asemeja a un huevo o un robot y puede acelerar hasta los 30 kilómetros por hora. Aunque aún no tiene una fecha de lanzamiento programada, se cree que en unos pocos meses saldría a la venta. Puede moverse hacia cualquier dirección y tan solo hay que usar una especie de pedal para inclinarlo en la dirección que deseamos tomar. Efectivamente, no parece muy sencillo de conducir y de hecho, ya adelantaron que será necesaria práctica para que el extraño coche vaya para donde nosotros queramos. Como has podido ver a lo largo de este video, muchas compañías en todo el mundo han diseñado gran cantidad de vehículos diferentes, intentando marcar la tendencia en cuanto al transporte personal. La mayoría de estos son eléctricos, haciéndolos más ecológicos y seguros que los coches convencionales que vemos por las calles. Quizás en unos pocos años todos estemos utilizando alguno de estos vehículos. ¿Tú cuál de estos comprarías? Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.